Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque San Pedro y San Pablo Hoy 29 de junio recordamos el martirio de Pedro Nerón, monstruo disfrazado de persona, quemó el circo de Roma y le echó la culpa a los cristianos Solo así encontró motivo para desencadenar una furiosa persecución contra ellos Dice un historiador que una enorme multitud murió torturada Pero el pastor de la cristiandad naciente también fue encarcelado Encerrado en la cárcel Mamertina Aguardaba el día bendito del martirio Va a ser el de limpiar el pasado Piensa el viejo pescador encadenado Recuerda entonces los encuentros con el maestro Las escenas de valor y de cobardía Sus avances y retrocesos Y repite en voz baja Señor, tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Llegó el día del martirio Primero la tortura de la flagelación Después la crucifixión Lo acuestan sobre la cruz Estiran los brazos y los pies Hasta alcanzar el lugar de los clavos Como su maestro Jesús Pero le sobreviene un pensamiento de humildad No soy digno de morir como murió Jesús Y pide Más con gestos que con palabras Crucifíquenme con la cabeza hacia abajo Qué petición más extraña Ese tipo de tortura jamás pasó por la cabeza De aquellos verdugos profesionales El sufrimiento se prolonga por largas horas Después los verdugos cortan las piernas del mártir a hachazos Conforme lo ordenaba el código penal romano Murió Simón, hijo de Jonás Pero Pedro continúa vivo en las personas De los centenares de papas Que se van sucediendo en la historia de la iglesia ¡Suscríbete al canal!